Amada Iglesia, que gusto poder estar con ustedes en esta noche. Es un gozo poder compartir la palabra. Y en este momento vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La palabra de Dios dice en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Ciertamente su bondad y su amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Esta arma es muy poderosa, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En tanto usted camina en obediencia a la palabra de Dios, trayendo sus diezmos y sus ofrendas a la alfolía, no tiene por qué temer. Esta es nuestra confianza de que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará. El versículo dice, Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y no habla solamente en el área financiera, sino en todas las áreas. También dice el versículo, ciertamente el bien y la misericordia del Señor nos seguirán todos los días de nuestra vida. Así que hermanos, asegúrese de que cuando usted traiga sus diezmos y sus ofrendas, mantenga su confianza, su fe en el Señor y en su palabra, porque Dios suplirá a todo lo que nos haga falta. No tenemos por qué estar preocupados, cargados, pensando qué vamos a tener, cómo vamos a solucionar nuestras finanzas, porque cuando nosotros caminamos en obediencia a la palabra de Dios, Dios se va a encargar de suplir a todo lo que nos haga falta. Así que en esta noche prepare su diezmo, prepare su ofrenda y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque como está escrito, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Te entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Lo hacemos con fe, lo hacemos con gozo, lo hacemos con acciones de gracias por todo aquello, Señor, que tú haces en nuestras vidas. Sabemos que cada día tus misericordias son nuevas y que el bien y la misericordia tuya nos seguirán todos los días de nuestra vida. Yo bendigo a cada familia, Señor. Bendecimos sus finanzas, bendecimos sus trabajos, bendecimos su salud. Gracias, Señor, porque tú velas por nosotros. Tú eres nuestro proveedor. Oramos cielos abiertos sobre cada familia representada aquí, Señor, en el nombre de Jesús y confiamos en ti. Te entregamos, Señor, con todo nuestro gozo, con toda nuestra gratitud, sabiendo que tú eres Dios y que tú eres bueno todo el tiempo. Te adoramos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra nación en estos días se ha visto amedrentada, se ha visto asaltada, se ha visto intimidada por todos los acontecimientos que hemos estado viviendo. Y la verdad que esto ha causado mucho dolor, ha causado mucho temor en nuestra nación. Y todo esto es consecuencia de la falta de Dios. Esto es consecuencia de la falta de buscar la verdad que está escrita en su palabra. A través de los robos, los asaltos, la violencia, las muertes. Hemos visto que nuestro país ha caído en este punto de ser destruido. Y sabe que cuando esto pasa en las naciones están en estas situaciones peligrosas, dolorosas, es porque la iglesia de Dios no está orando. Y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que levantar oración a favor de nuestro país. Esta es la tierra que Dios nos ha dado. Este es el lugar donde nosotros vivimos. Con nuestras familias, con nuestros hijos, todo lo que tenemos está en nuestra nación. Por lo tanto, como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que levantarnos en esta hora a orar, ayunar, a levantar los muros de protección. Porque no podemos permitir que el enemigo tome ventaja, que el enemigo siga ocupando y alcanzando territorio sobre nuestra nación. No. Mayor es el que está en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos levantar estos muros alrededor de nuestra nación. Tenemos que pelear por nuestra nación. Tenemos que defender nuestra nación. Esta hora es muy peligrosa para nuestro país. Pero sabe que Dios ha prometido que Él va a salvarnos, que Él va a restaurarnos. Pero es necesario que como iglesia, como hijos de Dios, levantemos estos muros de protección. A lo largo de la palabra también podemos ver cómo el pueblo de Dios enfrentó este tipo de guerras, enfrentó este tipo de dificultades y ellos clamaron a Dios. El pueblo de Dios clamó una vez y otra vez y otra vez cuando enfrentaban todos estos ataques. Y Dios siempre envió a alguien y levantó a alguien para que se pusiera en la brecha, para que se pusiera a favor de la nación. Y podemos ver uno de los casos en el tiempo de Nehemias. Vamos a ir a la palabra en Nehemias 1 del 1 al 4. A fines del otoño, en el mes de Quisleu, el año 20 del reinado del rey Atarjerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné, lloré al Dios del cielo. Nehemias se enteró, le vinieron las noticias de que su ciudad estaba en ruinas, de que su ciudad había sido atacada y destruida. Y él tomó esta actitud delante de Dios. Dice que se lamentó, lloró e hizo duelo y ayuno y oración. Esta actitud de Nehemias provocó en él un despertar. Provocó en él una necesidad de hacer algo por su ciudad, de hacer algo por su nación. Y esto es importante que nosotros podamos entender en nuestro corazón en esta hora. No solamente por lo que nuestra nación está pasando. Yo creo que nosotros tenemos que tener esta actitud a favor de nuestra nación siempre. Porque esta es la tierra que nos dio el Señor. Entonces, esta actitud que tuvo Nehemias, nosotros debemos tomarla en esta hora. Clamar, dolernos por nuestra nación, dolernos por lo que está pasando y humillarnos delante de Dios y clamar. Justamente en nuestra iglesia siempre, a principios de año, tomamos un tiempo de 21 días para ayunar y para orar. Algunas cosas las ponemos delante del Señor, pero una de ellas en este tiempo de ayuno y oración debe ser nuestra nación. Debemos tener esta meta, debemos tener esta carga, debemos tener esta pasión por nuestra nación y tomar este tiempo para buscar a Dios, ayunar y orar por este país que el Señor nos ha dado. ¿Cómo levantamos los muros? Una de las cosas que debemos entender es que esta lucha no es natural. Si estamos viendo cosas, atracos, secuestros, todo lo que vemos en nuestro país que ha sido doloroso, que ha sido duro, yo creo que nunca hemos visto lo que estamos pasando en nuestra nación. Yo no sé si muchos años atrás hayamos pasado, pero creo que esto debe haber tocado el corazón hasta el corazón más duro, debe haber tocado lo que estamos pasando y dolernos. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra las personas o con todo lo que está ocurriendo. Como iglesia y como hijos de Dios, nuestra lucha es espiritual. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos levantar los muros y no solamente en la iglesia, en sus casas, en las familias. Personalmente nosotros debemos tomar esta posición que tomó Nehemias, de levantarse a clamar por su nación. Así debemos tomar nosotros de esta posición. Entonces, ¿cómo levantamos los muros? Uno, a través del ayuno y la oración. Reconocer como nación. Nosotros como iglesia y tomar la nación en este tiempo de oración y decir Jesús es el Señor y Salvador de esta nación. Entonces, ¿cómo levantamos los muros? Uno, a través del ayuno y la oración. Hacer a Jesús el Señor y Salvador de esta nación. En el mismo capítulo de Nehemias 1, podemos ver los versículos 5 y 7 y del 10 al 11. Y dice la palabra. Esta es la oración que hizo Nehemias. Y dije, oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto. Incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Esto es importante. Esta oración ferviente. Esta oración de clamor. Esta oración con todo su corazón que levantó Nehemias. Este es el modelo de oración que nosotros debemos levantar por el Ecuador. Señor, escucha nuestro clamor. Señor, tú eres Dios y solamente a ti podemos ir y que tú puedas salvarnos. Nos hemos dado cuenta que justamente ha pasado todas estas cosas porque le hemos dado las espaldas a Dios, porque nos hemos olvidado de él, porque hemos hecho como nación cosas que desagradan a Dios. Hemos hecho cosas que van en contra de su palabra. Hemos permitido cosas en nuestra nación que han ido en contra de lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces hoy justamente por esto tenemos que volvernos a Dios y clamar y clamar en todo momento como Nehemias oró día y noche debe ser levantada nuestra oración por nuestro país. Realmente es tan doloroso, es tan penoso, es como que nuestro país estuviera ensangrentado, destruido en ruinas y nosotros somos los llamados. Es nuestro tiempo de orar por nuestro país. ¿Cómo más levantamos los muros? Confesando los pecados de la nación y pidiendo perdón. Segunda de Crónicas 7.14 dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Con mi iglesia nosotros tenemos que tomar los pecados de esta nación, confesarlos a Dios y pedir perdón. Así lo hizo Nehemias. También el profeta Daniel cuando entró a clamar y a orar por la nación, él también tomó los pecados de la nación y pidió perdón al Señor. Aquí Dios nos está diciendo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, se humilla y busca mi rostro, entonces Dios nos escuchará y nos perdonará. Esto es importante. No podemos ser indiferentes a lo que estamos pasando. No podemos permitir que el enemigo siga avanzando y destruyendo esta tierra. Nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y confesar los pecados como si fueran nuestros y pedir perdón a Dios. Él es el único que puede perdonarnos. Él es el único que puede librarnos. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, él nos va a perdonar y nos va a librar de la maldad. Y esta debe ser, esta debe ser nuestra posición. Señor perdona por los pecados de esta nación. Perdónanos por todas estas cosas que hemos hecho. Clamamos a ti. Perdónanos, Señor. Otro punto para levantar los muros. Clamar por la misericordia y el perdón de Dios. Joel 2, 12 y 13. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Nosotros como iglesia todo el tiempo estamos orando por nuestra nación. Señor, ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia, como acabamos de ver en la palabra. Tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, en nuestras casas, cuando salimos a trabajar, cuando vamos por las calles, en los buses, en los carros, en cada lugar, nosotros debemos levantar este clamor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia por los colegios, por las escuelas, por las entidades públicas. Cada lugar, cada rincón, cada provincia, cada cantón de nuestra nación debe estar siendo llenado de oración de los justos. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, los justos deben expandir la oración sobre cada rincón de esta tierra. Porque si no, ¿quién va a hacerlo? Los gobiernos, las autoridades, la fuerza de orden, todos ellos tienen su labor haciendo en esta hora para salvarnos, para cuidarnos, para protegernos, para derrocar el mal. Ellos hacen su tarea en lo natural. Pero como hijos de Dios, nosotros tenemos un llamado, una responsabilidad, un deber. ¿De qué? De levantarnos en oración, de levantar los muros que protejan nuestra nación. Este es nuestro clamor. Señor, ten misericordia de nuestro país. Sánanos, sana nuestra tierra. Libéranos y ayúdanos a levantarnos y a restaurarnos, Señor. Esto debe ser siempre nuestro clamor. Por donde vayamos, oración tiene que ser liberada. Oración tiene que ser dada para nuestra nación. Si no, enfrentaremos tiempos más difíciles. Pero nosotros tenemos un arma poderosa en nuestras manos. El ayuno, la oración, nuestro clamor es importante. Otro punto para levantar los muros por nuestra nación es orar por la paz de ella. Jeremías 29, 7. Y procurar la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Y rogad por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Hermanos, podemos darnos cuenta cómo todos estos días, estas semanas, ha sido una atmósfera no de paz, sino de temor, de miedo. La gente ha corrido a sus casas por temor a que pueda pasar algo. Las clases ahora son virtuales en este tiempo. ¿Por qué? Por darnos seguridad. Pero el ambiente espiritual no ha sido de paz. Ha sido de temor, de angustia. Hemos sido intimidados por todas las cosas que han pasado. El enemigo se ha levantado con fuerza para destruir nuestra nación. Pero él no tiene poder, él no tiene lugar sobre nuestra nación. Hoy debemos levantarnos, dice, busquen la paz. Rueguen por la paz de su ciudad, de su nación. Y nosotros tenemos que orar por esto. Paz, paz en cada lugar de nuestra nación. Comenzando por nuestras casas y cada lugar, cada rincón, tenemos que buscar y orar y rogar al Señor que nos dé paz. Porque cómo podemos vivir nosotros aterrorizados, atemorizados. Tenemos que orar por la paz de nuestro país. La paz tiene que volver a darse sobre nuestra nación. El Señor dice que él es príncipe de paz. Jehová shalom nuestra paz. Y eso es lo que debemos orar por nuestro Ecuador. Otro punto para levantar los muros. Orar por las autoridades, presidente y los que están en lugares de gobierno. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Este es un mandato del Señor. Oren por todas las autoridades. Y nosotros tenemos que levantar en oración a nuestro presidente de la nación, a todos los gobiernos que están en un lugar de autoridad, a las fuerzas armadas, a toda la fuerza de orden. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo su trabajo. Y debemos orar que el Señor les dé sabiduría, que el Señor les dé entendimiento, que el Señor les dé la autoridad y les respalde en la autoridad que les ha delegado, para que ellos puedan gobernar con justicia, para que ellos puedan hacer siempre lo correcto a favor de nuestra nación, para que ellos puedan velar por el bien de la nación. Por eso es importante que oremos. También dice, para que ustedes puedan vivir tranquilos, para que ustedes puedan vivir en paz, tenemos que orar por nuestras autoridades. Y realmente nosotros como iglesia siempre lo hacemos. Pero yo creo que este es el tiempo, no solamente de la iglesia, sino de toda la nación, levantar oraciones por nuestras autoridades. Porque Dios proteja a ellos. Porque Dios guarde sus vidas, sus familias. Y Dios les ayude en esta tarea que les ha encomendado, que es gobernar nuestra nación. Que el Espíritu de Dios repose sobre nuestro presidente, repose sobre cada autoridad que está al frente peleando esta batalla para defender nuestra nación. Y esto debe ser nuestro clamor día a día. Otro punto para levantar los muros alrededor de nuestra nación. Atar y reprender las obras del enemigo. Segunda de Corintios 10, 3 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha es espiritual. Y así como en nuestra nación hay el estado de excepción, hay este tiempo que se ha declarado tiempo de guerra, nosotros como creyentes hijos de Dios tenemos que hacer esta guerra espiritual y pelear contra todos estos principados y pelear contra todas esta esta obra de las tinieblas que se ha levantado para destruir nuestra nación. La autoridad le ha sido dada a la iglesia. La autoridad le ha sido dada a los hijos de Dios. Y en el nombre de Jesús nosotros tenemos que deshacer todas las obras de las tinieblas. Tenemos que cerrar las puertas a todo lo que ha querido entrar a nuestra nación para destruirnos. Mayor es el que está en nosotros. Más son los que están con nosotros. Y Dios pelea por nosotros. Él es nuestro escudo. Él es nuestra bandera. Y con él nosotros vamos y enfrentamos a los enemigos de nuestra nación y los despojamos de aquí. Porque ellos no tienen lugar sobre nuestra nación. Esta es la autoridad que Dios nos ha dado para pelear y hacer frente a todos nuestros enemigos. No tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué dejar de orar. No tenemos por qué correr frente a lo que está haciendo el enemigo. Él es ilegal en esta nación y él tiene que huir. La iglesia tiene que levantarse y pelear esta batalla y hacer guerra espiritual y enfrentar las obras del enemigo. Porque esta es la tierra que Dios nos dio y vamos a pelear espiritualmente y vamos a defender esta nación para que podamos vivir en paz y tener días mejores. Amén. Y otro punto es declarar la palabra, las promesas que Dios nos ha dado. No hablar mal de la nación. Hermanos, si algo nosotros debemos cuidar es de hacer malas confesiones. De hablar mal de nuestra nación. De no decir cosas que son estas palabras que en lugar de edificar y de bendecir es lo contrario. Ay, esta nación por lo que está pasando. Ay, mira lo que hacen. Esto está así. Vamos a morir. Esta tierra está pobre. Estamos destruidos. Todos estamos afectados. El terrorismo, los robos, los asaltos. Mejor nos vamos de aquí. No podemos hablar así. No podemos hacer malas confesiones por nuestra nación. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Confesar lo que queremos ver en esta tierra. Los planes de Dios para nuestra nación. Confesar lo bueno. Llamar las cosas que no son como si fueran. Bendecir nuestra tierra. Hay muchos versículos en la palabra que hablan de bendición a una nación. Y nosotros debemos tomar ellos. Bendecimos al Ecuador. Oramos por la paz. Nuestra nación se va a levantar. Dios nos va a sanar. Nos va a restaurar. Vamos a salir adelante. Así como hacemos por un lado guerra espiritual en contra de los enemigos de nuestra nación. Por otro lado desatamos paz. Y hablamos lo bueno. Bendiciones para nuestro país a través de nuestra confesión. Tenga cuidado de lo que habla por la nación. Como hijos de Dios somos llamados a bendecir. Porque nuestra boca y nuestra lengua tiene poder de dar vida o de dar muerte. ¿Qué queremos para nuestra nación? Vida. Hablemos vida entonces. El Salmos 33.12 dice. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada. Bendecida. Favorecides la nación cuyo Dios es Jehová. Y eso es lo que nosotros debemos orar hermanos. El Señor Jehová de los ejércitos es el Señor de esta nación. Jesús es el Señor y Salvador de nuestra nación. Y eso va a traer bendición. Debemos proclamar la palabra de Dios a favor nuestro. Debemos orar día y noche a favor de nuestra nación. Tómese un tiempo de ayuno y de oración por nuestra nación. La nación nos necesita. La nación nos necesita. Tenemos que velar por ella. Tenemos que levantar estos muros de protección alrededor de ella. ¿Quién lo va a hacer? La iglesia. Los hijos de Dios. Los justos deben levantarse. Dios quiere usar a la iglesia. Dios quiere que la iglesia se levante. Se levante y pelee esta batalla por su nación. Entonces esta es la hora hermanos que nosotros tenemos que hacerlo. Este es un llamado. Todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo es un llamado de atención. Dios está llamando nuestra atención a arrepentirnos. A volvernos a Él. A buscarle con todo nuestro corazón. A orar y a ayunar por esta tierra que Él nos dio. Entonces hermanos, esta debe ser nuestra posición. Como muchos de los profetas, como muchos de los hombres de Dios lo hicieron a lo largo, como vemos en la palabra de Dios. Así debe ser nuestra posición. Como un Nehemias, como un Daniel, como un Moisés. Todos aquellos que se levantaron a favor de esta nación y clamaron a Dios y Dios intervino. Así es nuestra hora como iglesia. De intervenir en oración por esta tierra tan hermosa que Dios nos ha dado como herencia. Amén. Así que vamos a orar hermanos. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, levante sus manos y tenga este clamor, este corazón por esta nación. Padre en este día nosotros te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos Señor. Gracias Señor porque tú dices en tu palabra bendecido, bienaventurado, el país, la nación, cuyo Dios eres tú Señor. Y hoy en esta noche nosotros clamamos por nuestro país. Señor tomamos esta posición de ayuno, de oración, de clamor. Señor este dolor en nuestro corazón por todo lo que hemos estado viviendo. Pero te decimos Señor, aquí estamos, aquí estamos Señor. Nos ponemos en la brecha por nuestra nación y te clamamos Señor, sana esta tierra. Sana nuestro país Señor. Sálvanos de todo lo que estamos viviendo. Perdona nuestros pecados y sánanos Señor, sánanos. Tú eres Dios, grande en misericordia. Misericordia, lento para enojarte y grande en misericordia. Y clamamos Señor, ten misericordia de nuestra nación. Levanta la iglesia Señor. Levanta la iglesia en oración, en ayuno. A buscarte, a clamarte por esta nación que tú nos has dado Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Señor. Yo oro que estas palabras que tú nos has dado Señor. Alcancen nuestro corazón y nos hagan ver más allá Señor. Que no seamos egoístas de pensar solo en nosotros mismos. Sino que abramos nuestros ojos y veamos el clamor, el clamor de esta nación Señor. Porque tu palabra también dice que la tierra gime. Y que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y oramos que como iglesia nos levantemos Señor. Y manifestemos tu amor. Manifestemos Señor estas buenas nuevas de salvación. Y seamos portadores de paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. También quiero hacer una invitación en esta noche. Si usted todavía no ha tenido la oportunidad. De conocer a ese Jesús. A ese Dios de salvación. Y usted quiere hacer este día. Esta entrega de su corazón. De su vida a Dios. Dios quiero invitarle a que haga esta oración conmigo. La palabra de Dios dice que Jesús está a la puerta de su corazón. Y le está llamando. Si usted abre esa puerta de su corazón. Él entrará y morará en usted. Así que haga conmigo esta oración. Si usted es la primera vez que tiene esta oportunidad de hacerlo. Cierre sus ojos y repita después de mí. Padre Dios. Padre Dios. En este día te doy gracias. Por la oportunidad que tú me das de conocerte. Reconozco que he pecado. Pero sé que tú eres Jesús el Hijo de Dios. Y que viniste a esta tierra y te entregaste por nosotros. Señor te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Sáname Señor. Hoy reconozco a Jesús. Y te proclamo como mi Señor. Como mi Salvador. Gracias Señor. Quiero conocerte. Haz de mí una nueva persona. Ayúdame Señor a entender tus caminos y tus propósitos para mi vida. Hago todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted dice esta oración. Palabra de Dios dice que aquellos que estamos en Cristo. Nuevas criaturas somos. Todo lo viejo ha pasado. Dios hace algo nuevo. Felicitaciones por esta decisión que hayas tomado de entregar tu vida a Cristo. Iglesia querida. Que todo lo que hoy hemos tratado y hablado. Quede guardado en nuestro corazón. Pero que seamos prontos para poner por obra su palabra. Su palabra alumbra. Su palabra es una luz en medio de las tinieblas. Y como hijos de Dios. Nosotros somos estas antorchas encendidas. Para llevar la luz de Cristo a toda nuestra nación. En el lugar donde estemos. Que el Señor les bendiga. Y nos veremos prontos. Una buena noche.